Mi nombre es Alejandra Bautista y esta es la información más relevante de este miércoles 25 de mayo. Por su arquitectura, historia, museos y festivales en todo el estado, los lectores de la revista especializada México Desconocido, en alianza con la Secretaría de Turismo a nivel federal, reconocieron a Puebla como mejor estado para vivir una experiencia cultural. En el marco del Tienguis Turístico 2022, la publicación destacó que su centro histórico, Patrimonio Mundial de la Humanidad, su riqueza cultural, su legado histórico, sus fiestas, tradiciones y sus recientes iniciativas de experiencias inmersivas hacen de Puebla un sitio que combina interés y diversión, atractivo para todas y todos los viajeros del país. De acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa, la Fiscalía cumplió orden de aprehensión contra nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por su presunta participación en el homicidio de tres personas en el municipio de Coyumeapan. El mandatario aseguró que no habrá encubrimiento ni protección para nadie, pues se apegará al compromiso que tiene su gobierno con la sociedad, por lo que no habrá impunidad. Una vez que algunas casetas están olvidadas y sirven de baños públicos y hasta de guarida de delincuentes, el Ayuntamiento de Puebla iniciará con el retiro. En una primera etapa de aquellas ubicadas en el centro histórico, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión, puntualizó que algunas estructuras están abandonadas, por lo que buscarán su ordenamiento con la finalidad de mejorar la movilidad y la seguridad. Las instituciones educativas están exentas de las sanciones por apartado de lugares debido a un tema de seguridad vial, informó Enrique Guevara Montiel, director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del municipio de Puebla, al precisar que únicamente será durante la entrada y salida de los alumnos. Este 25 de mayo entraron en vigor las sanciones para que las personas que coloquen obstáculos que impidan el tránsito peatonal, acceso o desplazamiento de personas con discapacidad o imposibiliten el estacionamiento y circulación de vehículos. Los Pericos de Puebla cumplen 80 años de su aparición en la Liga Mexicana de Béisbol, la opción en la cual han ganado cuatro campeonatos, contando su metamorfosis que ha tenido a lo largo de la historia. Han sido varias las etapas de la organización en un ir y venir, sin embargo, en la actualidad es una de las franquicias más sólidas en el circuito, además de ser los principales animadores de cada verano. Para más noticias, consulte Tribuna Noticias.mx.